Bienvenidos, hoy vamos a aprender cómo realizar una pátina más transfer en una lata. A continuación os dejo reflejados los materiales que vamos a necesitar. Aquí tenemos nuestra lata, que es de leche en polvo de bebé, que la tenemos ya pintada previamente con un tono algodón de azúcar, tipo mate. Voy a coger la pintura de la marca Betty Paint. Este tono es el Malva, que es el que os estoy enseñando. Para aplicar la pátina por encima de la lata. Necesitaremos una esponjita pequeñita y suave. La mojamos suavemente en nuestra pintura y vamos a ir dando por toda la lata de forma muy sutil. Como veis aquí ya tengo la pátina aplicada y lo he dejado secar. Es una mezcla de dos tonos. He utilizado algodón de azúcar y el tono Malva. Ambos de la marca Betty Paint. El de base es algodón de azúcar. Ahora vamos a aplicar en nuestro fototransfer. En el bote tenéis todas las instrucciones. También lo he usado de la marca Betty Paint porque siempre me ha funcionado muy bien y solo necesita una hora de secado. Tenéis que elegir una fotocopia que hayáis impreso en una impresora láser y el dibujo que elijáis tiene que estar impreso en espejo. Vamos a coger a continuación un pincel finito y le vamos a ir dando por todas las partes poniendo especial atención en los bordes. Este proceso intento realizarlo de la forma más rápida porque enseguida veréis que el papel se os empieza a ondular. Y una vez que tengo todo el pegamento puesto lo que hago es rápidamente pongo el papel sobre la lata y con un trapo seco de tela lo extiendo rápidamente para evitar que queden arrugas. Como he dicho antes tenemos que dejar esperar una hora como mínimo. El papel ya debería haberse transferido ya que hemos dejado el tiempo correspondiente. A continuación cojo de nuevo una esponjita y con agua templada voy a ir retirando, incluso lo podéis hacer con el dedo, retirando los restos de folio. Este proceso lo tenéis que hacer de forma delicada. Como veis voy rasgando suavemente para que vaya saliendo todo el papel. Así haremos con toda la imagen. Y me gusta como queda el efecto de la pátina con el transfer ya que algunas zonas quedan más claras, otras más oscuras y en algunas se resalta más el dibujo, otras menos. Por lo tanto da ese toque de envejecido, más desgastado y con un toque más industrial. Llegamos al último paso y voy a aplicar mi cera protectora de Betty Paint que es muy cremosa, es blanca pero como veis luego queda totalmente transparente. La iremos extendiendo con un trapo de tela seco. Este producto lo aplico tanto para proteger la pintura como para proteger el transfer. Da un efecto encerado pero no queda nada pegajoso. Hemos llegado al final del vídeo, si os ha gustado podéis suscribiros y darle un like y si tenéis alguna duda podéis ponerla en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.